El proyecto en realidad surge hace varios años, lo hemos ido trabajando, lo han ido trabajando desde el departamento de becas, la Secretaría de Bienestar y también la Secretaría Académica, y es bueno, justamente un confluir de muchas ideas y mucho laburo que hoy estamos concretando. La idea es poder acompañar a los estudiantes ingresantes que están recibiendo hoy por hoy algún tipo de beca que brinda la universidad para que el proceso, el paso por la universidad, les sea más ameno y podamos estar acompañándolos, guiándolos y orientándolos en lo que necesiten, ya sea académico, de la vida institucional o algún tipo de contención en grupos de pares. Y ese acompañamiento va a ser de la mano de estudiantes más avanzados, ¿cuántos alumnos van a estar participando? Bien, los estudiantes que vamos a estar participando somos 10, una coordinadora, yo, y 9 chicos que han sido seleccionados a través de un proceso de selección, son 3 estudiantes de agronomía veterinaria, 3 estudiantes de humanas, uno de ingeniería, uno de exactas y uno de económicas. Esto, bueno, se definió por la proporción de ingresantes que ha recibido cada una de las unidades académicas. ¿Y cuándo van a comenzar las actividades propiamente dichas junto con los estudiantes becados? Bien, hoy fue la primera reunión con los tutores, con la idea de poder definir una primera reunión con quienes van a recibir las tutorías, y esa reunión ha quedado para el miércoles 19, a las 13 horas. Todavía no han sido comunicados los chicos que van a recibir las tutorías, pero bueno, a través de distintos medios, como el mail, redes sociales, van a ser comunicados e invitados a participar de esta instancia. ¿Ya tienen un número estimado de cuántos estudiantes becarios necesitan de este acompañamiento? Bien, los estudiantes becarios aproximadamente son 350. A todos se los voy a invitar a participar, todos van a recibir la invitación formal. Después, quienes decidan participar voluntariamente, lo van a hacer. No es una formalidad, no es un programa obligatorio, pero creemos que va a ser parte del buen desarrollo de los chicos dentro de la universidad, para después, en abril del año que viene, la evaluación de las becas no sean tan duras y queden tantos afuera del sistema de becas, que pasa muy seguido por no tener ese apoyo, esa contención, ese acompañamiento. Viene a atacar un poco eso, ¿no? El poder decir, bueno, hoy ingresaron 350 estudiantes con becas, que en abril del año que viene también sean 350.